Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Hoy lo que estamos viendo con estos periodistas, con estos presentadores en los medios de comunicación tradicionales, es una crisis inmensa por falta de credibilidad. Tal es el caso de Joaquín López Dóriga, quien fue exhibido por Julio Astillero, así como lo estamos escuchando. Y hay algo detrás de todo esto. Muchos están hablando que todo el 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 problema entre Julio Astillero y López Dóriga empieza por una foto. Ese no es el el verdadero problema. El verdadero problema para Joaquín López Dóriga, por el cual está molesto, está furioso, está fúrico con Julio Astillero, es porque Julio Astillero ha logrado entender las redes sociales. Se ha sabido adaptar a las redes sociales, cosa que estos periodistas de siempre no logran hacer. ¿Y por qué no logran conectar con la gente? Por faltar a la verdad. Por simple y sencillamente por eso. Por no ser transparentes, por estar acusados de recibir miles de millones de pesos acumulados en chayote. Bueno, pues hoy podemos observar algo que ocurre, que Julio Astillero exhibe el fracaso de López Dóriga y sobre todo de todos sus bots que tiene este señor. Lo acabo de decir, Julio Astillero entiende las redes sociales y esto es lo que principalmente causa frustración en personajes como López Dóriga. Esto es lo que pasó hace hace un tiempo, esto es lo que veíamos donde Quesadilla partía a una entrevista donde Julio Astillero habla precisamente de las redes sociales. Fíjense lo que dice Astillero sobre las redes, sobre los youtubers, sobre las nuevas formas de comunicar. Influencia política y aquí me interesa mucho la opinión de Julio. A ver, ¿tú crees que no vota la gente que ve a Juan Pasurita? ¿Tú crees que no votan los chavos de 18 a 20 años? ¿Tú crees que no tienen a una opinión política? Claro, claro, y Yuya también. Bueno, o sea, tu postura es de Yuya. No, mi postura no es de Yuya. Mi postura es que la influencia no nada más viene del Twitter y no nada más viene del grupito de frijeros que hablan de política. Hay todo un sector de la población al que no estamos ni llegando porque creemos que el mundo este en el que vimos, el círculo rojo de los tuites, que nos damos likes y nos peleamos. Justamente a eso me refiero. Bueno. Justamente. A que de nada sirve todo ese esquema del que estás hablando frente a la irrupción de nuevas opiniones que son las distintas con opiniones de lo que está sucediendo y que van en contra de lo que se ha establecido hasta hoy con los grandes líderes de la comunicación tradicional, los medios de comunicación televisivos. En youtuber, los youtuberos tienen hoy más presencia, número de visitas y de reproducciones y de comentarios que López Dóriga y que Javier La Torre y que Denise Merkel y que quienes pongas en radio o en televisión. Ese es el fenómeno. Sin embargo, Julio, cada 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 gobierno. Esto es lo que principalmente puso a López Dóriga como una fiera. Inmediatamente que pasa todo esto. Habla, reacciona a Joaquín López Dóriga y escribe este, escribe esto. El presidente López Obrador decreta la muerte de la política neoliberal y pone aquí los dolientes los identifican que celebran, cuestiona López Dóriga y entre esta en esta foto, entre ellos aparece precisamente Julio Astillero. Él le responde, bueno, hasta López Dóriga trata de ponerse chistoso, ya como último recurso doliente. Hubo una respuesta donde contesta este señor, Joaquín López Dóriga, doliente, autocrítica, comenta, y empezó a armarse ya el round. Claro que si nosotros vemos los comentarios, la mayor parte de los comentarios están en contra del trabajo que ha desempeñado Joaquín López Dóriga. Julio le contesta, nunca he visto que intentes una autocrítica del tipo de periodismo que has practicado durante décadas, López Dóriga, pero aún es tiempo. Y si no puedes o no quieres hacerla por doliente, podrías ayudarte con la extendida y vigorosa crítica social que hay en torno a tu actividad. Esto ya calienta, dirían por ahí, y le comenta Julio Astillero, con más de 7.6 millones de seguidores en Twitter, López Dóriga tiene 8, a las 8.30 de hoy, está haciendo una estadista, está sacando datos estadísticos, decía 378 retweets, 982 me gusta, y dice él, en un tweet con foto en la que estoy en Congreso Popular, justo la que acabamos de ver, esta foto. Bueno, pues después de esto, comenta, mi respuesta, con 556 mil seguidores, yo creo que ni el 10%, ¿cuánto será? O sea, un porcentaje muy pequeño al lado de los seguidores que tiene Joaquín López Dóriga, dice él, lleva 1,381 retweets y 3,428 me gusta. Esto, le calienta Joaquín y contesta esto, mira Julio Astillero, y en una hora, hay nada más, es que como antes hablabas de tus cifras, saludos, y publica sus cifras de Joaquín López Dóriga. Empieza, existe una confrontación, así, diciendo, Joaquín López Dóriga, ¿ah, sí? ¿Me estás presumiendo tus datos? Ahí te van los míos, y pone aquí sus impresiones. Julio Astillero le contesta, mis respetos a tus bots. Wow, mis respetos a tus bots, López Dóriga, también recuerdo tus acertados y concurridos sondeos y otros asuntos de números relacionados contigo. Saludos sin cifrado, Joaquín, viendo que por extrañas razones circunstanciales te empecinas en buscar mi atención. Te digo, sin duda, Julio Astillero le da un tremendo periódico en el hocico a este señor, y hay que decirlo así, un turbo chingadaso, pero eso no fue todo. Eso no fue todo. Dice Joaquín, por si no te quedaron claros mis datos, ahí te va otro. Y ahora mira, Julio Astillero, en dos horas, saludos en serio, por lo visto. Está fúrico el señor, se enojó el señor que le dijeron que tenía bots. Y dice, Julio le contesta, me conmueve López Dóriga, tu insistencia en comprobarme que tienes arrastre con tus notas en Twitter. También te mando saludos, y te invito en serio a que veas mi videocharla astillada de hoy, titulada López Dóriga, retador por estar en declive. Y contesta por acá, en YouTube, López Dóriga, tiene treinta y dos mil cuatrocientos diez suscriptores, tres mil doscientos sesenta y un videos, y casi once punto siete millones de reproducciones. Y dice, yo tengo setenta y siete mil seiscientos diecinueve suscriptores, el doble, respecto a Joaquín, setecientos dos videos, cuatro punto cinco veces menos, y casi dieciséis punto tres millones de reproducciones. No todos son bots, Joaquín, retador en declive, saludos. Y pone una gráfica donde efectivamente se ven los datos, comprueba, corrobora, es cierto los datos que está dando Julio Astillero. Después, Joaquín, dice por acá, y tú en ascenso, burlándose de forma sarcástica de lo que acaba de escribir Julio Astillero. Pero, dice, y tú en ascenso, wow. Julio le contesta a ese señor. Celebro que lo reconozcas, retador en declive, aunque lo quieras disfrazar, López Dóriga, con llanto falsamente irónico, y revisa los comentarios a tus tweets respecto a mí. Te tunden sin misericordia, esas son tus verdaderas estadísticas. Saludos, retador. Es una realidad, es una realidad. Si nosotros podemos revisar los comentarios, López Dóriga sale tundido. Y todavía contesta, Joaquín López Dóriga. Ja, ja, ja. Llanto falsamente irónico. Te sobran calificativos como siempre, saludos, revisados, provocados. ¿Al alza? Julio Astillero le comenta esto. De seguir así, López Dóriga, dando lástima con tus torpes comentarios y fallidas provocaciones, ya ni retador en declive serás, sino cubetero vendedor de chelas abajo del ring. Respétate, Joaquín. Descansa. Buenas noches. Concilia el sueño contando bots. Tienes millones. Ja, ja. Bueno, pues, hay que decirlo. Julio Astillero se ha estado adaptando a todos los cambios relacionados a las nuevas formas de comunicar, redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, incluso, pues, ya tiene un canal. Se ha adaptado finalmente. Ha estado en contacto con la gente. Ha estado cerca de la gente. Y quizás es lo que le falta a estos otros señores. Esto es lo que pasó. Julio Astillero termina con, pues, la videocharla que le proponía ahí a Joaquín que viera. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Joaquín López Dóriga está desesperado. ¿Por qué? Porque Julio Astillero exhibe el fracaso de su programa, de sus tweets, que tiene cientos de millones, cientos de miles de bots. Porque es lo que pasa. Hace poco se veían informaciones donde le eliminaban 500 mil bots a Joaquín López López Dóriga. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque Julio Astillero habló sobre los youtubers. Julio Astillero habló sobre las nuevas formas de comunicarse y el declive de personajes como López Dóriga, Loret, Denise Merker, en diferentes medios. Tantos medios televisivos como en redes sociales están en declive estos señores. Y esto que dijo Julio en este video que vimos al inicio, es lo que realmente puso mal a Joaquín López Dóriga. Amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les guste toda esta información. Es importante que lo difundamos. Muchas gracias. Les invito a que se suscriban y le den me gusta. Vamos a ver cuántos me gusta juntamos en este video. Que tengan excelente tarde noche y nos vemos en un próximo video. Bye.